El proyecto de Contémpolis, la ciudad de los contenidos digitales, sigue adelante. El consejero de Universidades, Empresa e Investigación, ha indicado que ya se ha invertido casi un millón de euros en la construcción de las instalaciones en el polígono de Los Camachos, en Cartagena, y la segunda fase dependerá del plan de reequilibrio económico diseñado por la Consejería de Economía. José Ballesta ha señalado además que abrirán un concurso internacional de contenidos digitales para que los proyectos se encuentren en salida en el mercado.